Perdonad, veis un coche amarillo Ah, soy yo, perdón Pues bueno, que voy a ganar, vale Gracias por vuestra información Quien me la lié, lo mato Esto no me está gustando, eh Entrar en una gasolinera al precio que he estado últimamente ¿No ha explotado? No me lo creo No me lo creo, no, no, es que no me lo estoy creyendo Bueno, todo que deciros Que estos parkour son bastante cortos De duración Sobre todo porque soy bueno Ah, iba a decir, Pablo, ¿qué haces Fernando, tío? ¿Qué te has punado? Lo siento, tío Lo siento Sorry, my friend I love you Sí Sí Déjate de darme besos Cerdo Qué cerdo que es, eh Otro Pero, pero ¿Qué os pasa a todos? Yeah, cuidado El coche de Mr. James Bond Cheneke Cheneke James Bond Cheneke Es que parece que Que dice Yo qué sé, tío Chocapic Bond Cheneke Nah, ya se están pasando, ¿no, chicos? Ya se ponen primero Se ponen segundo Y aquí pasa No hay respeto, ¿no? Para el tercero Vale, vale Lo voy a tener yo también el respeto Sobre todo porque Os voy a reventar a todos Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tonto del culo Que me tengo que pasar esto, pero Nah, chicos Me ha insultado en toda la cara Me ha insultado En verdad me la he hecho Qué buena, tío Nah, no sé jugar Perdón Es que me estaba introduciendo el mando Por la parte de lano, ¿sabes? De verdad Vaya mierda, tío Vuelan mariposas Tener en la ruta Cuando tú quieres Tú Lo que he hecho Yo Vuelan mariposas Es que Te has puesto en el epicentro De mi velocidad X Espera Espera Que me aparezca uno Que lo reviento Otra vez Que viole Me siento violento Vía Violentar a todos Nah, un día más, ¿no, chicos? Hacemos así Yunga Cuarta posición Cuarta posición Menos mal Algo que se me da bien Jugar a este juego Nah, en verdad jugar a este juego No se me da tan bien, ¿eh? Como pensáis Madre mía, pero como está malo, tío Va a subir un bache Madre mía Madre mía Voy a desintegrar a alguien No sé por qué Me siento así Ay Mierda, tío Me he intentado meter ahí Lo podio Llega el ascensor Madre mía Madre mía Madre mía Se tiene que haber quedado El escape por abajo Más Roto que tu mano Ay, Dios Mira que me mato Tranquilos que llego Más rápido, por favor Tengo prisa Gracias No 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 Sí, vamos Bueno Ahí está el canal del creador Tomás Tú menos Yo cada día te quiero menos Me cago en Su pecho, tío Le cagaba en el pecho directamente Tío, no pondrás freno Hago aquí el super salto O me caigo O me caigo No hay opciones En esta vida Hola, Pablo ¿Tú vas para la izquierda? Pues yo también Hasta luego, Pablo Pablo Te lo dije Deja los porros De verdad que te están sentando mal Ah, para Quería que me ibas a empezar Digo Vaya, vaya mierdas Caution Drive Slow Caution Peligro Conduzca Despacio Chicos, ponía que conduciera despacio Yo voy a conducir despacio ¿Vale? Como corresponda Ahí ponía despacio Yo voy despacio Hermano No, no me jodan Bueno, a lo mejor me subo aquí Echo marcha atrás Y ya vamos más rápido ¿Eh? Ah, vale Pues despacito Despacito Como ponía en el cárter Despacito Caution Drive Slow Despacito Ah, ya estoy yendo Más kilómetros De los que le boté Creo que estoy haciendo Una cola Que soy muy tonto Tío Soy, soy muy tonto Quieren mariposa Tú no quieres rosa ¡Yepa! Se habéis cagado, ¿eh? Pues no, no lo iba a hacer ¿Qué hay que hacer aquí? A ser así A ser así Y ahora sí, ¿no? De locos De locos Gracias I love you Baby I love you No está como el ambiente Muy Color lava, tío Tranquilos Que entro a la mierda Voy a entrar En una mierda profunda, tío No me jodas Tengo que repetir This moment Oh my god This was nice En verdad esto es fácil, tío Lo que pasa es que hay que hacerlo así Habituteo no había esto Yo sabía Yo sabía cómo se hacía esto, pero Por miedo No lo hice como tenía que hacerlo Luego Mira que Iba a hacer lo mismo antes Pues no sé qué he hecho antes La verdad Me he dedicado a hacer El pinopuente, tío Lo siento Es que a veces Los frenos Estos Brembo que llevo No funcionan correctamente Con menos mal que me he metido por aquí Bueno, tampoco me hubiera ido muy lejos Hay una pala ahí Como mi pito Ay Casi Casi me la saco Eh, conduzco bien, eh Sin tocar paredes Y... Buf Nah, es que es de loco, tío Es de loco La maniabilidad que tengo Con este auto Parece ser que a Tomás le gustó la zona esta de Fíjate un pavao Para arriba Tú sabes, ¿no? Este hombre de un... Tú quieres mariposo Grachi Grachi, mil Me va a caer ¿Por qué? A ver Me voy a caer Porque soy retrasado, tío Joder, hermano Qué asco, tío Vale Vuelvo eso repetir Espera un momento ¿Qué posición voy? Ay, que me he tomado en F Ay, que me he rellado la carrera Y me he quedado en F1 Buenas, chicos Ha quedado buen día Un día para... Un día cualquiera Como siempre No, si me voy a volver a caer Esto va a ser épico La madre que te pare Pues nada, chicos No siempre se gana Otras veces se pierde Y otras veces Pues como hoy Toca no FNNF ¿Sabes lo que significa? Hoy no Pues eso Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y hoy no FNNF Adiós Adiós